Noticias, delincuentes desconocidos saquean una vivienda en Residencial Los Robles. Los vecinos del sector nos explican los constantes robos que se han originado en la zona, pese a la fuerte vigilancia que existe. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Exactamente de Plaza El Sol, tres cuadras al sur, tres arriba, Residencial Los Robles, este sector sigue siendo azotado por los robos a domicilios, pese a las constantes denuncias contra los vigilantes de calles de quienes se sospecha, dan información a los sujetos de los movimientos de los dueños de los inmuebles que no pagan la vigilancia para que sean atracados. Lo sorprendente es que en el lugar existen a poca distancia puestos de observación y de que allí viven altos militares retirados del Ejército, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la excomisionada y fundadora de la Policía Nacional, Mirna Mendoza, los ladrones actúan con toda confianza. Esta vez penetraron a la casa de doña Carmen de González para robar electrodomésticos y hasta utilizaron el mismo auto de la casa para después dejarlo abandonado en el sector del Benjamín Celedón. Yo pienso que aquí hace falta, hace falta un poco lo que tiene que ver con los celadores. Tiene que darse una mayor atención, la policía tiene que verificar en relación a su procedencia, porque no es tan sencillo, pues de que de una manera continua, permanente, esté dando este tipo de robo. Y el modo es operable. El celador que estaba esa noche aparece ebrio. O sea, tal pareciera que los delincuentes le dan alcohol, licor, al que está cuidando. Y él se lo toma voluntariamente. Es lo más probable. Porque si ya le pasó la primera vez, ¿cómo le puede suceder en otra ocasión que esta, que se robaron todos los electrométricos, hasta utilizaron el vehículo para transportarlo? El vehículo para llevarse todo, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden darse cuenta de que en esa casa no hay nadie? ¿No había nadie? ¿El dueño está en Costa Rica? Está en Costa Rica. Así es el que nosotros manejamos. Ella es bastante conocida. Tengo muchos años de vida en este sector, igual que ella. Doña Vilma III, el 19 de septiembre del año pasado, fue otra víctima más, con la misma modalidad. Una decena de domicilios han sido atracados. ¿Vigilantes hay de calle? Sí hay. Aquí nomás está uno. Allá al frente, en la esquina, está el otro. Allá está el otro. Tenemos uno, dos, tres, cuatro puestos de gente, de vigilantes. Nadie vio como la canción de Shakira, sordos, mudos y ciegos. Nadie vio. Cada rin dice que está valorado, porque es de lujo. Son de lujo y cada rin está valorado en mil dólares, fuera de la llanta, que cuesta alrededor de siete mil córdobas cada llanta. Ahora, ¿no solo a usted le han robado? No, no solo a mí. Aquí ha sido hasta víctima de delincuencia la comisionada, le quisieron romper las puertas. Aquí a los otros, personas también han sido robados. Hemos puesto denuncias y yo no sé dónde está la cosa aquí, qué es lo que pasa con el jefe de sector, la gente, no sé. El mismo vigilante Francisco Nolasco, esta vez aseguró que unos sujetos le regalaron gaseosa, que supuestamente contenía algún sedante para dormirlo. Así aprovecharon para sacarle del bolsillo las llaves del garaje y penetrar a la casa donde solo se encontraba una asistente del lugar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.